¿Cómo se calcula el área de una zapata? ¿Cómo obtener las cargas para saber las dimensiones de estos elementos? Muchas veces en la construcción se tiende a colocar dimensiones mayores de las que en verdad se requieren por desconocimiento en las cargas y capacidad del suelo cuando podríamos ahorrar dinero dejando dimensiones adecuadas En este video les voy a explicar cómo hacemos este procedimiento y les daré recomendaciones generales para su construcción Para hallar el área de este tipo de cimiento superficial partimos de la ecuación que nos acompaña para todos los materiales y es esfuerzo igual a fuerza sobre área en donde queremos obtener el área necesaria del elemento en este caso la zapata pero para eso debemos conocer el esfuerzo que en este caso es la capacidad del suelo de fundación al final vamos a ver cómo lo obtenemos y la fuerza que para esta ocasión es todo el peso que va bajando por la columna que va a descansar en el elemento que queremos dimensionar despejando el área nos quedaría la expresión como área igual a fuerza sobre esfuerzo Ahora calculemos esta carga que baja por la columna para eso tenemos que saber inicialmente el área aferente o más bien el área que contribuye en carga para la columna cada una tiene un área en proporción a la separación de las columnas vecinas Veamos un ejemplo de esta columna en la parte central en donde vamos a tomar el área aferente a partir de los puntos medios entre columna y columna ¿Qué es la mejor aproximación? En este caso y viendo la estructura en planta tendríamos una separación a izquierda y derecha de 7.08 metros hacia abajo de 6.79 y con la columna de arriba 7.78 Así que si trazamos un rectángulo a partir de los puntos medios de estas separaciones nos quedaría un área de 51.57 metros cuadrados Esa es la aferencia Ahora calculemos la carga presente la cual sería para el entrepiso peso de placa más peso de acabados más peso de muros y esta sumatoria la debemos multiplicar por el número de pisos existentes en la edificación En este caso específico solo tenemos un entrepiso y una cubierta El peso de la placa lo obtenemos como el espesor por ejemplo 12 centímetros multiplicado por la densidad del concreto que son 2.4 toneladas metro cúbico lo que nos da un total de 0.28 toneladas metro cuadrado o 288 kilos por cada metro cuadrado de placa Si de pronto tienen una losa aligerada de viguetas que es bastante común les dejo acá la ecuación para que puedan sacar rápidamente el peso por metro cuadrado teniendo en cuenta la separación de las nervaduras Ahora veamos los acabados En este caso les sugiero lo que indica la norma local que son 110 kilos metro cuadrado Para el caso de muros también tenemos valores mínimos sugeridos en caso de que no tengamos planos que nos muestren la distribución de los muros divisorios pero si los tenemos sugiero hagamos el cálculo con la longitud real Vamos a irnos con los valores de norma que son de nuevo algo conservadores Podemos asumir elementos de 15 centímetros de espesor pañete por ambas caras por lo cual deberíamos asumir un valor de 250 kilos metro cuadrado Resumiendo tendríamos 288 carga de placa más 110 acabados más 250 muros para un total de 648 kilos por cada metro cuadrado esto de carga muerta Para la cubierta si fuera en placa usaríamos los mismos valores con excepción de los muros Como en este caso tenemos una cubierta liviana tendríamos peso de teja que podemos sacar de catálogos adoptamos 15 un cielo raso con luminarias 10 podría ser más y el peso de las correas podemos adoptar de nuevo 10 por lo que tendríamos un total de 35 kilos metro cuadrado de carga muerta Para la carga viva de nuevo podemos adoptar las recomendaciones de norma Tomemos para el entrepiso 200 y para la cubierta 50 ambos en kilos metro cuadrado Si quieren ver en más detalle estos valores de cargas les dejo el link del video donde lo explico mejor Así la carga total para dimensionar la zapata sería carga de entrepiso 648 muerta más 200 viva para un total de 848 kilos metro cuadrado En la cubierta tendríamos 35 muerta más 50 viva igual a 85 kilos metro cuadrado La carga total entonces nos quedaría como 848 más 85 la sumatoria de estas dos igual a 933 kilos metro cuadrado Si multiplicamos este valor por 51.57 metros cuadrados que era el área que habíamos calculado aferente y vamos a asumir la misma tanto para el entrepiso como para la cubierta obtendríamos un total de 48.114 kilos es decir 48.11 toneladas De la ecuación inicial ya tenemos la fuerza o carga que baja por la columna la acabamos de calcular nos falta el esfuerzo el cual lo indica el estudio geotécnico para saber cuánto soporta el suelo donde colocaremos nuestra zapata pero ¿qué pasa si no tenemos información de resistencia del suelo ni profundidad de cimentación? Veamos En este caso el estudio de suelo recomendó una capacidad de 9 toneladas metro cuadrado pero si no tenemos recomendación alguna les sugiero que trabajen con una capacidad mínima de 5 toneladas metro cuadrado un valor bastante conservador para un suelo de pobres condiciones Para la profundidad de desplante en este caso se indicó 1.5 metros Si no tienen una profundidad recomendada lo indicado es mínimo 80 centímetros a 1 metro y teniendo en cuenta que se haya removido por completo la capa de tierra negra del suelo en donde no debemos en ningún caso cimentar Para el ejercicio que hacemos entonces nos quedaría que el área necesaria es área igual a 48.11 toneladas dividido 9 esto nos da un área necesaria de 5.34 metros cuadrados de cimiento esta es el área de zapata Si sacamos la raíz de este valor nos indicaría la longitud del lado para un cimiento cuadrado así que la raíz de 5.34 sería 2.31 lo que indicaría que necesitaríamos una zapata de 2.35 o 2.40 metros de cada lado para cumplir con la solicitación de carga que baja por la columna Para finalizar y si necesitamos cimentar por ejemplo a 1.5 metros como este es el caso podemos entonces dejar una placa de contrapiso inmediatamente la viga de cimentación y luego abajo sin dejar espacios la zapata con las dimensiones ya calculadas así que para llegar a la profundidad indicada podemos colocar un mejoramiento de suelo sea con un concreto ciclópeo o con un recebo cemento compactado en capas de espesor máximo 20 centímetros que tendrán la altura necesaria para llegar al nivel deseado espero este video y las recomendaciones les hayan sido de utilidad visítanos en la página web instagram y facebook gustavos y español a Dude como la historia �덕 para llegar a la hora de sacar a fire como Laurent o es madre